Pará, ¿por qué no sale el logo de EA? A mí me... yo busqué y me decía que estaba hecho por EA, ahora dice que está hecho por DreamWorks Bueno, no sé, no tengo ni idea ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Y sigue el mes del dinosaurio, no para más, este es el día 17, 18, no sé, ya no me acuerdo Se me mezcla entre tantas cosas Uh, mira, acá ya arrancamos directamente, ¿no? Sí, se acabó la cinemática El día de hoy vamos a ver WorldFat Jurassic Park para la Playstation 1, así es, otra vez con el hermoso emulador Juego que salió en 1999 de la mano de Electronic Arts Y nada más y nada menos Tenemos tres opciones de idiomas que son irrelevantes, vamos a poner inglés obviamente, es la que más conozco En fin, el punto es que este es un juego de luchas entre dinosaurios, como el Primal Ray Pero con todas las especies y escenarios están basados en la franquicia de Jurassic Park Eso es lo que lo hace divertido A ver, vamos a museo, a ver qué tiene para mostrarme el juego Ah, las especies, ¿no? Exacto Ah, y me lo está explicando, datos de ellos, pero claro, en... Mirá, mirá, toda la ramificación de a qué pertenece cada uno Mirá vos qué interesante Y acá voy cambiando entre... Entre especies Sí, está tardando en aparecer, pero bueno, mirá, este es el juego anterior, el Giganotosaurio Que por algún motivo acá lo escribieron como Giganotasaurio Le pusieron una A en vez de una O, son unos genios la verdad Bueno, básicamente podemos ver todas las especies, ¿no? Sí, todas las que tiene el juego Pero para qué las vamos a spoiler ahora, ¿no? Las vamos a ver ya dentro de la partida en sí Oh, bien, mime, acá tenemos las especies, ¿eh? Me encanta que los nombres aparezcan acortados Está pegando unas trabadas muy bestias, ¿eh? Por cierto, pero trabada de que se queda quieto y no se mueve la imagen Ya no es pérdida de frame Vamos a ir con el anquilosaurio Sí, sí, y a la computadora le vamos a poner el estiracosaurio Quiero ver qué tal va el gameplay Porque me parece que va a pegar trabadas, ¿eh? Lo estoy viendo y creo que... ¿No ves? Mirá, mirá, mirá Mirá los trabones que pega, no se mueve nada Y luego de pronto va a la velocidad normal de nuevo Pero si va a ir así mientras lucho No, va a ser imposible desde ya Ok, creo que esta vez lo configure mejor, ¿eh? Creo que va mejor el emulador Creo, no estoy seguro Listo, contra el giganotosaurio Sí, sí, vamos a pelear contra un argento, papu Que por cierto, el anquilosaurio significa lagarto acorazado Es un ornitisquio anquilosaurido del cretácico tardío Que fue hallado en Norteamérica Sabemos que la mayoría de los bichos de Jurassic Park Son de los propios yankees Tenía esa pesada armadura que ven en toda la espalda Y un mazo al final de la cola Que obviamente servía para darle sus buenos golpes O sea, cualquier carnívoro que se le quisiera acercar Y como ven tenía unos 6 metros de largo Pero era así, bajito y ancho O sea, estaba más al nivel del suelo Mierda, que esto va rápido Eh, no es por nada Pero, ¿cómo pego? Ahí está, con cuadrado doy coletazos, ¿ves? Este es el golpe que decía yo Date vuelta, date vuelta Quedó al revés como una tortuga Hay, hay una Ah, claro Porque son los escenarios de Jurassic Park Bueno, se está trabando ahora No importa Mientras yo pueda pegar, feliz Había una cabra acá recién Que ya no aparece más Como es la jaula del tiranosaurio Res cuando escapaba Que se comía su buen caprino Tiene sentido Se me sorprendió al principio Así que con lo bajito que era el anquilosaurio Más que comer plantas del suelo Otra cosa no hacía Que dos hits Le estoy pegando A velocidad muy lenta Che, ¿por qué se traba? Ahora recién arrancó una velocidad genial Y ahora pegó este lagazo Bueno, mira Victory Me encanta como saltan Son lo más realista del mundo, eh Y mi cola está atravesando el muro, por cierto Replay No, no, no quiero replay Que se me pone lento todo Ya gané con el anquilosaurio Genial Habrá que elegir otra especie ahora Ah, no, 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 claro Batalla 2 ¿Qué estoy diciendo? Me olvidé que es un juego de lucha Es al mejor de 3 Toma, Vilengendro ¿Gusta? ¿Te gusta? Me sorprende el color que le hicieron al giganotosaurio Ahí todo azul Eh, 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 eh Mira, ¿ves? Ahora la velocidad volvió a acelerarse Pero esto ya creo que es más rápido de lo normal No sé por qué presiento que va a mayor velocidad de la que debería incluso O va por debajo o va por arriba, no entiendo Nivel 2 Nivel 2 Cargando Ah, ya peleó contra otro así directamente Ah, claro, porque puse el modo arcade Es pelear hasta Pensé que había puesto práctica O sea, es pelear hasta morir, digamos Para, vamos a hacer algo Vamos a ir en el modo práctica Así puedo cambiar de bicho Dale, loading Maldito Playstation 1 Que no soportaba nada Hasta los tiempos de carga eran horribles Práctica A ver qué tenemos acá Los podría usar a todos en práctica Porque, no, veo que no Tengo varios bloqueados Lamentablemente Este, iba a decir Es el paquicefalosaurio, ¿no? Pero no, parece que es un familiar Vas a pelear contra el tiranosaurio Rex Sí, sí Vamos a hacer mierda a todos los grandes terópodos No sé si puede elegir el escenario Eso es lo que estaba viendo ¿Tenía alguna opción? Ni miré Oh, mirá, estamos en la ciudad Ah, pero en modo práctica Ni siquiera me van a atacar Supongo que estamos en San Diego, ¿no? Sí Claro, no, no, no Es simplemente para practicar Cómo atacar a otros dinosaurios Ok Toma cabezazo Toma cabezazo Tengo Tengo un cráneo Muy resistente Tengo una capa gruesa y sólida Así que Mierda lo haría El tema es que no sé Si tiene el tamaño correcto Tengo la altura del tiranosaurio Me parece un poco exagerado Pero, en fin No sé qué hice Pero puse en modo Para que el tiranosaurio Me pueda atacar El problema es que le doy a star Y el menú está como invisible No lo puedo ver Así que no sé cómo carajo Salir del modo práctica Sin reiniciar No me acuerdo cuál es el botón De reinicio, por cierto A ver, para Vamos a ir al museo A ver si podemos ver Todas las especies Que tiene el juego El acrocanosaurio Bien, bien El giganotosaurio Mal escrito El mega raptor Interesante Interesante Este era el que Lo llamaban simplemente Raptor Que no sabes a qué especie Se refería No entiendo por qué Le abre bien el nombre A la hora de elegirlos Tiranosaurio rex El estigimoloch Exacto El suchominus Ahora va a velocidad Ultrasonica, ¿no? El anquilosaurio Que ya lo usamos El estiracosaurio Ahí ya está No, no No, acá se ve Que son los que tengo Desbloqueados No, faltan, ¿eh? Porque hay más especies Por cierto Sí, sí Había más Eran un total de 14 Así que me está faltando Acá Las otras buenas especies Está el espinosaurio También El paquicefalosaurio Pero las tengo que desbloquear Y no sé cómo se hace Así que Vamos a elegir al suchominus Corrección Vamos a elegir al suchominus Por cierto El modo arcade Es el único En el que puedo Jugar De una forma competitiva Y solo El otro La opción Versus y team Es con jugador 2 o más Así que Ahora lo tenemos bien Contra este Contra este Sí, sí, sí Me parece genial El suchominus Por cierto Su nombre significa Imitador de cocodriles Es un terópodo Espinosaurido ¿No? De la familia Del espinosaurio Que vivió en el Cretácico Y fue hallado En África Esto que Estación de servicios Supongo que será San Diego ¿No? Como siempre A ver Ataco con los brazos Qué bonito Bueno El único Fósil hallado De este animal No era un adulto Como tal No se conocía Bien su El tamaño Que podía llegar De más grande Así que Se supone Que podría estar Al nivel De un tiranosaurio Rex O sea Igual en tamaño De adulto De hecho Acá Lo están haciendo Están todos Con la misma altura Casi Es similar Al Baryonyx ¿No? Tienen Tienen esa boca Delgada y larga Como la de un cocodrilo Oh, mirá Un perro Supongo que Estos animales Que hay acá Si uno se los come Recupera vida O algo así ¿No? No sé El tema es que Gané la primera ronda Le agarré la pierna Y lo di vuelta Qué bueno que soy Eh ¿Por qué se parece Tanto al Baryonyx? Bueno Ambos tienen brazos fuertes ¿Ves? Que pueden utilizar No son tan inútiles Como los del T-Rex Por ejemplo Y con una garra En forma de Oz Al final de la mano Que acá se nota Bueno Está bastante pixelada Le volvió a ganar De la misma forma Que era lo primero En lo que se fijaban Los paleontólogos Cuando los desenterraban Porque son bastante Características De hecho Al Baryonyx Al tener esa garra En forma de Oz Se cree que Lo utilizaba Para cazar peces En los ríos Y ahora vamos a ir Al nivel 2 Vamos a seguir peleando Acá Porque se ve que El único modo Que tiene es el arcade No hay más O sea Era así de sencillo El juego Entrabas Luchabas Y listo Y cuando te aburrías Ibas a otro juego Nada de historia Nada de profundidad Pero eh El modo museo Te explica de forma Correcta y científica A cada dinosaurio Del juego Mirá Mirá Campeón Sale del barco Igual que el T-Rex original ¿Por qué es azul? No tengo ni idea Me parece que había Un cartel promocional De Jurassic Park En el que Un tiranosaurio Se veía un poco azulado No sé si eran problemas De colores O que lo pintaron mal Pintar mal Es una forma de decir Nadie sabe Qué color de piel Tenían los dinosaurios Así que Si vamos al caso Cualquiera podría ser válido Los más lógicos Son aquellos Colores similares A los del ambiente En donde vivían Porque la idea Es camuflarse Sobre todo Para un carnívoro Que tenía que Cazar de forma sigilosa Sus presas Así que no sé El azul se ve más improbable Pero ¿Quién te dice? A lo mejor era un color Llamativo Que tenía Siempre gano igual Agarrándole las piernas Y tirándolos Que tiene sentido Porque como este Tiene la boca más larga Y delgada Que sea uno de sus ataques Está bien No me conozco Ningún combo Ni nada Como claramente Están viendo Peleo Como me sale Esto se acelera Y desacelera Cuando quiere ¿No? No creo que ni lo voy a tocar O sea Voy a jugar Así como lo muestran Acabo de aplastar a una persona Voy a mostrarlo Así tal cual se ve A cámara rápida Y otra vez lenta Porque tampoco es tan Molesto o incómodo O sea Peor es cuando hay voces O cosas que vos decís Sí Molestas que han detrabado Por cierto Me ganó él El desgraciado Se ve que la cámara lenta Me favorece ¿Estoy hecho más grande Que el tiranosaurio? ¿O es porque estoy más adelante? No, no, no Estoy hecho más jodidamente grande No sé si Llegaba a tan Tanto tamaño El Suchominus O Suchominus Como más le guste decirle Porque el nombre original En latín Es con CH Pero cuando lo Latinizas al español A lo mejor Se dice Suchominus Para mí Suchominus Suena más hermoso Pero bueno Que sabré yo ¿No? En vez de jurásico Digo jurásico Porque estoy acostumbrado A la versión en inglés Así que No me hagan caso Se puso rápido Se puso rápido Acá tenemos que pelear Más en serio Si no me gana Ahora no tengo tiempo Para pensar Uff No, no, no Que me queda poquito Que me queda poquito Ahí está Ahí está Ahí está Pégale 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 unos zarpazos Y ganas No, no, no No seas hijo de puta ¿Cómo se está defendiendo? Ahí está Por fin Un garrotazo en el aire ¿Ya? A ver Quiero ver ese replay En cámara lenta Pero lo quiero ver Más lenta de lo normal ¿No? Un zarpazo En toda la boca Justo cuando salto Así es como se mata Un dinosaurio Papá En fin Habrá que ir dejándolo acá ¿Verdad? Porque ya Ya vimos bastante A ver contra quién Es la siguiente batalla Si es uno que no vi todavía La dejo Si no, no Oh No sé si es el giganotosaurio O qué No me acuerdo Cómo lo habían hecho Pero así Rojo y blanco No recuerdo ninguno Vale Sí La introducción Rompe la jaula Bla, bla, bla Ah sí El giganotosaurio Es que Acá en la versión 3D Se ve más oscuro No me di cuenta Que estaba hecho Blanco y rojo El Suchominus Está hecho muy grande Definitivamente Porque el giganotosaurio Es más grande Que el tiranosaurio rex Y mira el tamañito Que tiene En fin Ya saben Tírense el buen Nique huérfano Que le viene muy bien A esta serie Y se agradece un montón El comment Que va a ser respondido A la brevedad Respondo a todo el mundo Siempre A no ser que sea Una pelotudez Un insulto Ya saben Y si no están suscritos Denle en el buen botón De suscribir Que no muerde Y que hará formar parte De esta hermosa secta Que llamamos ArtGamersX Que algún día Será una religión oficial Y no pagaremos Más impuestos Nada más gente Nos veremos en el siguiente video Chau La 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 la